Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, te queremos dar nuestro apoyo Los empresarios de Chile Queremos decir que estamos contigo Acá desde Chile, de este hermoso país Que estamos muy contentos con tu gestión política, hombre Para este gran presidente de Venezuela Para este gran hombre que ha hecho las cosas Has hecho todo perfecto Para que estemos felices Y te lo explico de esta forma El empresariado chileno, los dueños de empresas de Chile Estamos muy felices con tu forma de administración De ese gobierno venezolano Porque has dejado la mierda siempre Entonces esto hizo que vinieran muchos venezolanos A nuestra patria Y esto ha hecho que la atención mejore Que el trabajo, el sistema laboral mejore Y que todo un sistema mejore Y que la economía ande mejor Parte de mi equipo, de mi empresa Es venezolanos y venezolanas Por lo cual no cambies compadre Quédate así como estás Síguela cagando día a día Así venezolanos siguen saliendo De el hermoso país Venezuela Y así siguen mejorando Los otros lugares del mundo ¿Dale? Tienes chicas muy hermosas de Venezuela Tienes tipos muy educados Y bueno Y un presidente de mierda Como eres tú Que deja la cagada con el sistema político Que gracias a tu gestión Tienen que irse De ese hermoso país Por lo cual estamos muy felices Con tu gestión política Hombre, te tengo muy buena Porque gracias a ti Te vuelvo a decir Tengo un gran equipo Bajo mi mando Un gran equipo De vendedores De gente administrativa Todo así que Nico Mantente así No cambies No cambies hermano Jamás cambies Mantente ahí Mantente ahí En serio De verdad Bacán buena onda Desde Chile Un saludo Bacán hermano Cuídate Oye No vaya a cambiar Porque si la cambias La vas a cagar Mantente así Abrazo Cuídate